Música De regreso a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio, nosotros estamos en el segmento principal Personal Branding. Un Personal Branding es una marca personal. ¿Por qué es una marca personal? Porque él es una persona que ha construido un legado. Cuando usted va a internet y busca Google y coloca Carlos Peña, cientos de páginas pueden hablar de este hombre dominicano, un hombre de Dios y un hombre político, políticamente correcto. Carlos Peña, bienvenido. Mariano, un placer. Dios te bendiga. Amén. Bendiga a toda esta audiencia amplia de este programa exquisito. Gracias. Cuando me hablan de ti, la primera expresión que me viene a la mente es la exquisitez. Gracias, honor. Eres exquisito en lo que haces, la calidad con que produces el contenido. Y a los amigos que suelen verte y estar contigo en el mismo escenario, le pido, no pierdas su tiempo tratando de eclipsar a Mariano con la vestimenta de ustedes. Eso no será posible. Bueno, no todo es posible. Tendrían que ir donde Martín Polanco, donde Carpo Atelier, tendrían que ir donde El Arquimista, donde Faraón, esos diseñadores que hacen para mí, como Mauricio Alberino, todas estas piezas exquisitas que hacen en la semana para yo venir a este majestuoso programa y recibir gente exquisita como tú. Gracias, señor Mariano. Carlos, generación de servidores, vi que no fue aprobada, vi que tú tienes un mensaje en las redes donde estás cuestionando la aprobación de alianza del partido de Milton. ¿Cómo se llama? El de los Bichini, el de los Bichini. ¿No es del Milton? Es un partido de los Bichini. Pero yo pensé que era de Milton Morin. No, País Posible es un partido propiedad. País Posible de los Bichini. De los Bichini, a través de ahí, no están buscando su propio presidente, ya ellos tienen su presidente. ¿Cuál es? Que es Danilo Medina, ¿no? Ajá. Ni están buscando otro partido tampoco, porque tienen al PLD y otro cualquiera que deseen tenerlo, pero quieren dividir ahora la oposición. No, el propósito de esto, y tengo información de que en los próximos días se estará anunciando un candidato presidencial para ese partido, que no será la persona que hasta ahora se había estado viendo. ¿No es Milton Morin. No, para nada. Las informaciones que tengo es que no será Morin, será probablemente el alcalde de la capital, David Collado. Por País Posible. Y con eso, pues, estaría sacándole una cantidad que ellos consideran importante de militantes que apoyan hoy a Luis Abinader desde el PRM. Pero eso debilitar al PRM. Todo esto, Mariano, es parte de la política que a través de Generación de Servidores, nosotros queremos transformar, nosotros queremos cambiar. Tú lo que me quieres decir, porque hay que leerte a ti, que País Posible no es más que un órgano de división de la oposición. Y para bajarle el ímpeto al PRM en esta alianza que ya está anunciada con la fuerza del pueblo, David Collado se va a prestar a ir como candidato presidencial de País Posible para que muchos PRMistas se vayan a País Posible debilitando esa fuerza. Sí, es la información que tenemos, Mariano. Y cuando tú te das cuenta que hay gente o actores de la clase política que se prestan a este tipo de estratagemas, tienes que llegar a la conclusión de que el interés nacional no es lo que mueve a esas personas. Cuando ves todos estos movimientos que en el escenario político se están dando, tú tienes que decir, bueno, algo tenemos que hacer. Y es lo que queremos nosotros. Generación de Servidores nació para eso. Y te adelanto que esa decisión de la Junta Central Electoral, pues ya es objeto de análisis de nuestros abogados. Y en los próximos días estaremos informando al pueblo dominicano los pasos a dar. No nos detenemos, no podemos detenernos. Paralelo a eso, seguimos nuestra campaña electoral, seguimos recorriendo el país. Hay algo que yo no entendí. O sea, Generación de Servidores, País Posible, y hay otro partido que también... Sí, Patria para Todos. Patria para Todos. Creo que habían algunos movimientos. Sí. Someten, incluso el de Bartolomé Pujar, ¿cómo se llama? Un movimiento del Distrito Nacional solamente. Exactamente, sí. Someten a la Junta Central Electoral, avanza la investigación, llegó incluso hasta nuestra información de que estaban preaprobados algunos de esos partidos, incluyendo el tuyo. Así es. Y luego de buenas a primeras, no lo aprueban ninguno, ninguno, incluyendo a País Posible. La resolución 2219. Y cinco días después, como por arte de magia, sacan de esa bolsa de desaprobados y aprueban uno y lo meten a la bolsa de aprobados. Para lo que estamos diciendo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, sencillamente accionaron actores que tienen mucha incidencia en las decisiones que se toman en la Junta Central Electoral. Nosotros lamentamos tener que estar hablando de este tema, creemos en la institucionalidad, defendemos las instituciones, nos formamos en medio de una institución milenaria que por eso persiste y durará hasta que Jesús venga a buscarla, que es la iglesia. Pero nos preocupa que tengamos que estar cuestionando esto, Mariano. Nos preocupa que la población hoy esté cuestionando las decisiones que son emanadas de nuestro órgano electoral. Esto simple y llanamente nos dice que hubo sectores importantes de la economía, sectores importantes de la política que gravitaron ahí dentro para que se tomaran estas decisiones. Afortunadamente, nuestro ordenamiento jurídico nos da otros niveles para apelar. Tenemos posibilidad de apelar más adelante al Tribunal Superior Electoral, al Tribunal Superior Administrativo. ¿No han apelado hasta el momento? Vamos a ir a los tribunales y luego podremos ir hasta el Tribunal Constitucional. Lo que queremos decirle a nuestra gente, aprovechamos esta plataforma, es que no nos vamos a detener. Que el rostro de Carlos Peña lo van a ver en la boleta electoral en el año 2020 con la ayuda de Dios. De generación de servidores. De generación de servidores. Que seremos una alternativa en medio de tanta confusión, en medio de tantos tropiezos políticos que está viendo nuestra clase política dominicana. Nos estamos dando cuenta que lamentablemente todos son lo mismo. Que no importa dar un salto de acá para allá y lo que ayer yo criticaba, hoy andar con esa gente de la mano. Nosotros queremos ser diferentes y mostrarle un camino distinto a los dominicanos. que no se trata de que usted vote por una nueva cifra o por una cara nueva en un afiche de un partido viejo. Que no se trata de eso. Que no se trata... El cambio no es que usted cambie la cara de un afiche o que cambie la cifra de un partido con la cara de uno que siempre está de un otro. Así es, Mariano, así es. Esas son las secciones que parece que no están dando. Pero no puede ser. Nosotros salimos para eso. Nosotros salimos para mostrar a la gente un camino de cambio profundo y verdadero. Cuando a ti te hablen como elector dominicano, que hay una alternativa que está dispuesta, por ejemplo, Mariano, a eliminar las ARS privadas y las AFPs privadas para ahorrarnos 2 mil millones de dólares y con eso completar el 5% del Producto Interno Bruto para la Salud, tú me estás hablando de cambio. Cuando tú me digas a mí que hay una alternativa presidencial como la que estamos proponiendo nosotros, que va a prohibir las exportaciones de los minerales que se extraen con la Barber Gold, con la Falcon Bridge y todas las mineras. Y que daremos solo un año para eso, para que vengan las empresas al país a manufacturar en el país esos minerales, de manera que dejemos de exportar materia prima y exportemos productos terminados. Entonces me están hablando de cambio. Y que haya más empleos. Claro que sí. O sea, con el oro nuestro estamos produciendo empleos a Canadá, a Suiza y a otras naciones. ¿Por qué no traer esas empresas para nuestro propio territorio y que en nuestro territorio entonces esas empresas produzcan esas riquezas? Cuando a ti te hablen, Mariano, de que hay una propuesta presidencial que está dispuesto a eliminar los 88 millones de dólares que pagamos de peaje sombra todos los años, en el año 2020. El próximo año y todos los dominicanos que nos están viendo tendremos que pagar 88 millones de dólares por concepto de ese peaje sombra, de los vehículos que tienen que pasar supuestamente por la carretera Santo Domingo-Samaná y por no pasar, hay que darle a los concesionarios 80 millones de dólares. Nosotros estamos dispuestos a eliminar ese subsidio. Y a cambio de eso, eliminar con ese dinero que nos vamos a ahorrar, eliminar el impuesto a la propiedad inmobiliaria que supera los 60 millones de dólares y eliminar el impuesto a la creación de nuevas compañías que supera los 12 millones de dólares. Nosotros sabemos dónde está el dinero de la gente. Queremos devolvérselo a la gente con propuestas como esta. Cuando tú escuches de un candidato presidencial que está dispuesto a quitarle los 100 millones de dólares que Aerodón o quienes administran nuestros aeropuertos públicos se llevan todos los años de manera indebida por una tasa innecesaria que un gobierno anterior le colocó a esa administración y que esos 100 millones de dólares se los podamos devolver a los estudiantes universitarios de la UAS, a esos 200 mil estudiantes universitarios y decirle que con esos 100 millones de dólares le vamos a eliminar a ustedes el pago de los créditos que tienen que en cada semestre pagar por cada materia. Entonces sí, estamos hablando de cambio. Pero tú estás hablando de cambio, que supone romper con un establishment económico que está dirigiendo al país. ¿Tú no tienes miedo de que esas personas te vean como un peligro, como un enemigo? Aquí se ha intentado desaparecer gente que no conviene en ocasiones. ¿Tú no tienes miedo de que eso te ocurra? Bueno, Mariano, mira, lo que ha ocurrido en la Junta Central Electoral es una expresión de eso. Es una manifestación. Actores que accionaron en esta etapa. ¿Es una reprimenda contra ti? Pero claro que sí, es una reacción. Te voy a comentar algo muy conocido por la gente que me ha dado seguimiento y sé que tú también lo sabes. El sector de la generación eléctrica, que le hemos definido nosotros como el cartel de la generación eléctrica. Familias poderosas que accionaron para que en la Junta no se aprobara generación de servidores como partido saben que nosotros sabemos cómo desmontar 500 millones de dólares de los mil millones de dólares que se dan de subsidio. Pero tampoco los dueños de la AFP de este país, porque tú has sido uno de los críticos más grandes. Para nada. Hubo un amigo que me dijo en una ocasión, Mariano, Carlos, voy a tocar la puerta de manera en consulta a alguien que quiera apoyarme y sabe que necesitamos recursos para promover la candidatura y nuestra propuesta. Y me dice, Carlos, fui donde un dueño de una AFP privada, que es amigo mío, hermano mío, me dice él, para buscar apoyo para ti. Y me dice, pero ¿cómo yo voy a afilar cuchillo para mi garganta? Le dijo el amigo a mi otro amigo. Si Carlos Peña va a eliminarnos a nosotros en el mismo día, porque así lo vamos a hacer, Mariano, en la misma Asamblea Nacional, con la ayuda del Señor, vamos a introducir una modificación a la ley 87-01, eliminando las AFP y las ARES. Aquí hay mucho dinero. En manos de un grupito. Que nos corresponde a nosotros, Mariano. Que es dinero nuestro. Te voy a poner un ejemplo, y perdóname, Mariano. ¿Sabes cuánto dinero estamos perdiendo nosotros? Nosotros, solamente por los nueve consejos de administración que hay en el sector eléctrico y otras instituciones que gravitan en el sector eléctrico, que no deben existir. ¿Cuánto? Más de 80 millones de dólares al año. Más de 80 millones de dólares al año. Que son instituciones o departamentos que las podemos eliminar o fundir con otras. Y el país va a seguir funcionando de mejor manera, porque contaremos con 80 millones de dólares que anteriormente no contábamos. Y así te puedo mencionar un montón de instituciones que en nuestra propuesta de gobierno está eliminarlas. Y te soy sincero. Más del 3.26% del Producto Interno Bruto de la Nación se está yendo en instituciones anacrónicas, en consejos de administración que no deben existir, en directorios de organismos que tampoco deben existir, en asesores que no deben existir, en pagos de consultorías que no deben existir, porque son tan sencillamente para favorecer a gente a quienes se le deben favores políticos. Dos cosas que quiero que tratemos, pero tenemos que ir a un corte comercial, pero te voy a dejar en el aire las preguntas. Gracias. Tu opinión sobre la salida del doctor Leonel Fernández y su intención de convertirse en candidato de otros partidos, incluyendo el PTD, convertirlo en la fuerza del pueblo. Y también me gustaría saber tu opinión sobre, ya me salgo de República Dominicana, sobre el caso de Evo Morales en Bolivia. Tras la pausa, volvemos con Carlos Peña, candidato presidencial de Generación de Servidores, un hombre de Dios, un hombre de honor, pero además mío personal. Volvemos en breve. En el corazón del pueblo de las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taino y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso Imagen Pública a Televisión, un honor, un placer. Estoy vestido del mejor. Estoy vestido de Martín Polanco Atelier, porque él es quien cada semana tiene el honor de vestirme para estas ocasiones. Martín Polanco Atelier, 27 de febrero, casi esquina Leopoldo Navarro. Esto ya no lo necesito, ¿verdad? Lo puedo retirar. Muy bien. Tuvimos ahorita una contingencia y los muchachos siempre están prestos a servir rápido, raudo y veloz, como diría el Conejo Bus. Estoy con Carlos Peña, un político, un hombre de Dios y además un ser humano especial y excepcional. Carlos, te dejé en la salida de los comerciales. ¿Cuál era tu opinión sobre, precisamente, y valga la redundancia, la salida del doctor Leónel Fernández de tu otrora partido, el Partido de la Liberación Dominicana? Lo habíamos vaticinado ya, Mariano. Habíamos hablado de eso. Habíamos hablado. Bueno, en este mismo espacio, me parece que hace más de un año habíamos conversado sobre esto. Todo proyecto serio tenía que salir, por lo menos no serio en su contenido, sino serio en términos de no poner a sus seguidores de relajo. Tenía que salir del PRD. Bueno, el doctor Leónel Fernández dice que el partido está secuestrado por unos empresarios. Bueno, nosotros dijimos, cuando salimos el 18 de agosto del año 2018, dijimos que la gente seria, que de una u otra manera se considere así en la política, tenía que abandonar al PLD. Y también aquellos que de una u otra manera querían presentarle una alternativa no de relajo al pueblo, porque todo eso que se retiraron, lamentablemente, lo que pusieron en evidencia es que estaban jugando con sus seguidores. Yo le dije a ellos, mira, yo no voy a jugar con mi gente. Me voy con la gente nuestra y formaremos un partido aparte, generación de servidores, y vamos a seguir recorriendo el país de manera que la gente vea que salimos para competir y para ganar. ¿Tú que conoces ese partido? ¿Se ha ido mucha gente con ese grupo? Mira, mi número siempre fue un 30%. Yo siempre dije que Leónel se llevaría un 30% del PLD. Importa, cada voto importa. Es mucho. En este momento en que todos los vaticinios hablan de una segunda vuelta. O sea, aquí hay que olvidarse de primera vuelta, por lo menos en este contexto que estamos viviendo. Ni el oficialismo ni la oposición puede estar hablando de primera vuelta. Reynaldo Párez Pérez habla de un 10, 12%. Bueno, cada rincón, cada litoral va a dar sus números. Un litoral va a decir que un 50%, el otro litoral va a decir que un 10, un 12%. La realidad es que cada voto cuenta, Mariano. Hay sectores que están esperando. Para mí la mejor y la mayor de todas las encuestas fue la que ocurrió el 6 de octubre. Eso te iba a decir, que el 50% lo sacó Leónel. Poco menos, tú puedes decir 48, 47, pero sacó casi la mitad. Pero no me quiero limitar solo a ese punto, Mariano. No, pero analizando el punto del PLD, ya no iremos a quienes no convergieron, porque a un 70%, que quedó fuera del escenario. Ese es el número más importante. De cada 100 dominicanos, hubo 70 que le dijeron al PLD y al PRM, juntos no queremos nada con ustedes. Ustedes hagan su fiesta para ustedes, nosotros no acudiremos a la fiesta de ustedes. Eso es para preocuparse. Tú hiciste un llamado a no ir a esas primarias. Nosotros hicimos responsablemente un llamado y le dijimos a los votantes dominicanos, esta no es su fiesta. Algunos me decían, Carlos, pero es un deber cívico votar. Sí, en las elecciones generales. Pero estas fueron unas elecciones primarias internas. Pero como primarias internas, se gastaron recursos de tal manera que si se tratara de unas elecciones nacionales, generales. No solo que se gastaron recursos, sino que los mismos precandidatos del mismo partido de la liberación dominicana hicieron acusaciones serias. Incluso llegó nuestro amigo Manuel Crespo a intimar a la Junta Central Electoral accionando contra lo que a su juicio consideraba un despilfarro de recursos al Estado en manos de Gonzalo Castillo. O sea, hizo una intimación. Fue un proceso muy cuestionable. Pero también el mismo Pare Pérez, que era precandidato, también hizo una declaración pública donde decía que era muy abusivo los recursos que estaba usando este candidato. Y creo que también el otro precandidato, ¿cómo se llama? Fue secretario de Educación, ministro Amarante Baré. Amarante Baré también hizo ese señalamiento. Entonces, entre ellos mismos advirtieron ese uso excesivo de recursos del Estado. Todo esto le presenta un reto muy grande al órgano electoral, pero también alerta a la oposición. Pues si entre ellos fueron capaces de hacerse eso, ¿qué nos harán contra nosotros cuando nos presentemos en este proceso electoral? Yo creo que en lo venidero, Mariano, el presidente Fernández tendrá que asumir la candidatura presidencial desde la figura del candidato independiente. Yo creo ciertamente que la ley es muy clara cuando dice que no puede ser candidato por otro partido político. Ah, esa era una salida. Yo no había pensado en eso. Sí, sí, claro que sí. O sea, el doctor Leonel Fernández no puede ir por una candidatura presidencial de un partido, pero la misma ley le da una puerta de salida. Sí, el legislador es sabio. El legislador, por lo menos en algunos puntos, ¿no? El legislador sabe que hay un derecho constitucional que es innegociable, que es el derecho a elegir y ser elegido. Como forma de garantizar que ese derecho se pueda disfrutar por parte del ciudadano, le dice, mira... Esta es opción. Ya que no puedes ir por otro partido, luego que fuiste en un proceso interno, en ese mismo proceso, pues te doy otra figura, que es la figura del candidato independiente. Creo que al final del camino esa será la alternativa que el presidente Fernández tendrá. Y los partidos que han anunciado al presidente Manuel Fernández como su candidato presidencial, ¿qué podrán hacer? No, la ley también da una salida para eso. La ley establece que si un candidato proclamado renuncia, ese partido puede o proclamar otro candidato o la misma convención o asamblea de delegados le da autoridad o poderes especiales, como en derecho sean posibles, para que su dirección pueda acordar otras alianzas. Y aquí viene, ¿cuáles alianzas? O una alianza donde ese partido decida, el partido, ir aliado del candidato independiente. Entonces esos partidos pudieran aliarse en el nivel presidencial al presidente Fernández como candidato independiente. Me he abstenido mucho de hablar de este tema y lo hablo acá contigo, Mariano. No hablo escuchado ni a los politólogos buscando esa puerta de salida, ni los politólogos adectos y afines al doctor Leonel Fernández. El deseo mío es honestamente que ni el PLD, ni el PRM, ni el PLD2, ni ninguno de esos partidos participen y que ninguno de esos candidatos participen. Ojalá que se abstengan todos y que libremos al país de toda esa historia negativa de esos partidos, pero debo ser objetivo en el análisis que hago. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto, Mariano? Que lo que se le está presentando al pueblo dominicano de esos litorales es exactamente lo mismo. Son la misma gente de los tucanos, son la misma gente de Odebrecht, son la misma gente de la Sunlan, son la misma gente de las quiebras de los bancos, son la misma gente de la estafa y el robo en los terrenos del CEA, son la misma gente que vendieron las empresas públicas. Tú nunca has estado de acuerdo con el doctor Leonel Fernández, ahí parece que una quiebra emocional en el trato de ustedes, porque siempre les recuerda a los tucanos, porque fue un caso que tú siendo diputado denunciaste, y que me imagino te costó muchas cosas dentro del partido. Pagamos un alto precio por eso. Eso no es gratis. El que se atreve a hacer eso con un presidente de turno, porque estaba de turno el presidente Fernández, sabe que eso le va a costar. Eso te ha llevado a ti a formar tienda aparte y sigues denunciándolo. Y lo que tú estás planteando aquí es que el doctor Leonel Fernández no es más que un rostro viejo, es un afiche nuevo. No, se trata de vino viejo en una copa nueva, es exactamente lo mismo. Dice la Biblia, vino nuevo en odre viejo. En odre viejo es exactamente lo mismo y el pueblo no debe dejarse confundir por esto. Ahora, lo lamentable de todo esto es que se esté empujando a la población por falta de negarle el derecho a ciudadanos como nosotros, que podamos participar. Lo único que estamos pidiendo es competir. Aquí nos quejamos de que no hay liderazgo de reemplazo, que no hay liderazgo de relevo, pero cuando los liderazgos quieren sacar cabeza, se la cortan. De eso se trata. Ahora, ¿qué retos tenemos como país? Tenemos grandes retos. Y lo que ha ocurrido en Bolivia es una muestra de eso, Mariano. Ese era el otro punto que quería que tratáramos. Bolivia tiene que ser un espejo para lo que República Dominicana puede vivir en muy corto tiempo. Lo que ocurrió en Bolivia, y quedó de manera expresa, donde el mismo expresidente Evo Morales lo admitió, fue un fraude con el voto electrónico. Así de simple. Aquí no se trata de volver atrás, no se trata de seguir hacia adelante. No, no, no. Aquí se trata de algo que está ocurriendo de manera clara. Yo dije hace unos días que el plan Cóndor fue la estrategia que utilizó la derecha, la mala derecha, décadas atrás, para imponer gobiernos totalitarios. Ahora resulta que el voto electrónico es el medio que la mala izquierda está utilizando para imponer también regímenes y gobiernos totalitarios. Los extremos son negativos. Lo que ha ocurrido en Bolivia es que el pueblo se indignó con este fraude. El pueblo salió a manifestarse. Ahí no hubo golpe de Estado, como han querido vender. ¿Y el fraude quién lo monta? No, no. El fraude lo montó el gobierno. Evo Morales. Lo montó Evo Morales, que quería, a pesar de todas las conquistas... Perdió su glamour. Oiganme. Pudo salir por la puerta grande. Porque mira, mira esta nota. Bolivia pasó de ser el país más pobre de América Latina a ser el país con mayor crecimiento de América. Bolivia incrementó su PIB en un 400%. Se eliminaron ocho bases militares que Estados Unidos tenía en Bolivia, por lo que Evo sacó a su nación la DEA y la CIA. Nacionalizó los recursos. El gas y el agua. El gas y el agua se nacionalizó. Se recuperaron el gas para ponerlo al servicio del pueblo. Se hicieron 12 fábricas de litio, 13 fábricas de cemento, 12 fábricas automotrices, 28 fábricas de textiles. El analfabetismo se redujo. Se crearon 12.694 cooperativas. Se terminó la discriminación para con el sector mayoritario de la población, que es el indígena. Por lo que Bolivia se convirtió en la república plurinacional de Bolivia. Es decir, que se reconoce la autodeterminación y cultura de los pueblos indígenas. Son méritos inocultables, Mariano. La mitad de los cargos públicos lo ocuparon mujeres, más del 68%. El salario mínimo aumentó en un mil por ciento. Bolivia lanzó su primer satélite denominado Tupac Catari. El gobierno de Bolivia ejerció el poder junto con los movimientos sociales, por lo que gobernó con la mano de la gente. Fue un gobierno promotor de la cultura, el respeto del medio ambiente. Se creó la pensión para los adultos mayores. ¿Qué te oído a ti hablando de eso? Yo creo en eso. A partir de los 65 años se estableció un bono para todos los estudiantes de Bolivia. El analfabetismo pasó de un 22.7% a un 2.3%. Así es, récord en América Latina. Se hicieron más de 25 mil kilómetros de carretera y la deuda externa, que se encontró en 54, se llevó a 22. Del Producto Interno Bruto. Las reservas internacionales aumentaron considerablemente, pero tocó un punto muy sencillo. Increíble, Mariano. También se metió con la iglesia. Bueno, se metió con la iglesia, pero para los que no creen en la iglesia, ese es un punto que lo ponen a un lado. ¿Cuál es el punto acá? La democracia. Cuando a un pueblo tú le cambias y le vulneras por la vía de un fraude electoral su voluntad, ese pueblo, si ya ha avanzado, no va a aceptártelo, no lo va a aceptar. Por eso tenemos que acorralar. Es el mensaje a estos gobiernos. Es que es exactamente lo mismo que estamos viviendo. La Junta Central Electoral tiene que aumentar su nivel de credibilidad. La gente debe sentir que lo que va a emanar de este órgano electoral nos merece todo el crédito y toda la confianza para que podamos seguir construyendo o construir una verdadera democracia. Claro, me hicieron señas hace rato y yo me he pasado. No quiero despedir este programa sin antes agradecer la gentileza de tu presencia en Imagen Pública Televisión. Sabes que estoy comprometido contigo, lo he dicho en público. Sabes que te respeto, que te quiero, que sé que el país gana contigo y que sé que la población, consciente de la población que necesita cambiar el establishment y las cosas que no están bien, tienen en Carlos Peña un hombre de bien para que sí estén bien. Nosotros agradecemos tu presencia. A ustedes, cuídense, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Nos vemos pronto. Chau.